La vida es sin duda una sucesión de opciones y de elecciones. La vida es un camino en el que encontramos múltiples senderos, atajos y cruces y debemos elegirlos basando nuestra elección y guiados por la necesidad, muchas veces por la ilusión, otras por la intuición y otras veces por nuestra propia voluntad. Desde jóvenes nos encontramos ante situaciones críticas en las que tenemos que tomar decisiones. Una de estas situaciones llega antes incluso que nuestra mayoría de edad. Trabajo, estudio. La elección de un futuro profesional es sin duda un dilema, un gran dilema, un dilema entre los sueños y la realidad, un dilema entre los sueños y la estabilidad, la seguridad, un dilema entre los sueños y la vida real. Muchas veces, cuantas veces, miramos atrás y pensamos me hubiera gustado ser actriz o ser bailarina o ser astronauta o ser escritor. Pero cuando tenemos esa oportunidad solo valoramos fugazmente esa posibilidad. Justo el momento y el instante en el que nos damos cuenta de que nunca llegaría nada o no, de eso no se vive. Yo lo que realmente necesito es un trabajo, un trabajo estable que me permita vivir bien, que me dé seguridad, que me dé tranquilidad. Pero ¿qué hay de los sueños? ¿Qué hay de las pasiones? ¿Qué hay de hacer lo que uno realmente quiere? Muchas personas viven de ellos, muchas personas miran atrás e incluso después de haber fracasado piensan fue duro pero aposté por mi sueño, le di una oportunidad y a pesar de todo me siento orgulloso de haberlo hecho. ¿Cuántas veces nos preguntamos ¿qué hubiera sido si me hubiera ido a trabajar a otra ciudad o a otro país? ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho no a esa oferta de trabajo? ¿O dónde estaría hoy si no estuviera trabajando en esta empresa? ¿Aprovechar una oportunidad o perderla? ¿De qué depende? ¿Es fruto de nuestra voluntad? ¿Es fruto de la necesidad? ¿O simplemente fruto del azar y de las circunstancias de la vida? Por ejemplo, aquí tenéis a Pau. Un accidente en moto le puso donde le veis con sólo 19 años. Y sí, en ese momento se rindió. Se rindió porque Pau quería diseñar motos, motos rápidas. Pero Pau entendió muy pronto que nadie mejor que él conocía su propia situación, la situación en la que estaba. Él sabía que el 80% de su cuerpo estaba inútil, pero aún le quedaba su cabeza. Así que decidió dar una oportunidad a esa situación y, por supuesto, al 20% restante de su cuerpo que así funcionaba. Pau se mueve hoy en una silla adaptada. Está casado con Laura, tiene dos hijas, una tercera está en camino. Y el batec, su invento, se vende hoy en ocho países de todo el mundo. Pau dice, yo quería diseñar motos cuando era joven, quería ser diseñadora de motos y, sin embargo, creé una empresa que diseña motos para cambiar la vida de las personas. Muchas veces hay que mirar alrededor con otros ojos para darnos cuenta de que la oportunidad sigue ahí. Elegir con quién pasamos el resto de nuestra vida es otra gran decisión. Hay gente que decide pasarla con su amor de instituto. Hay quienes luchan contra todo y contra todos por el amor de su vida. Hay quienes sufren y hay quienes buscan su media naranja convencidos de que hay alguien para ellos. Y luego hay quienes deciden pasar el resto de su vida consigo mismos. Vivimos en un país y en una época afortunados. Hoy en España uno puede compartir su vida con una persona de diferente raza, de diferente religión o incluso del mismo sexo. Esta es la realidad. Cada vez tenemos más libertad y, sin embargo, cada vez hay menos matrimonios. Cada vez las parejas duran menos y la soltería es cada vez más frecuente y más afectada. Será posible que les estemos dando menos oportunidades al amor? A menudo nuestros sueños, nuestras ambiciones, nuestra vida interfiere en las relaciones de pareja, interfiere en los amigos que elegimos, interfiere en nuestra vida de familia. Y es así, pero muchas veces en el camino nos damos cuenta que nos hemos dejado gente que quizá hubiera merecido la pena conocer mejor o personas a las que no les dimos la suficiente confianza, por las que no luchamos lo suficiente. Lo que ocurre es que de esto solo nos damos cuenta más tarde en la vida. La vida es cambiante. En un momento nos encontramos en pleno control y al momento siguiente ya no estamos ahí. Esto posiblemente es lo que piensan las personas que están en esta barca. Son inmigrantes sirios. La mayoría de nuestros abuelos, incluso muchos de nuestros padres, posiblemente puedan relacionar su vida con esta foto porque ellos han vivido una guerra. Pero la mayoría de nosotros jamás alcanzaremos a entender por lo que están pasando estas personas. Están saliendo buscando una vida nueva, buscando una oportunidad y nosotros tenemos la oportunidad de dársela. la sociedad sin duda se está volcando en ayudar a estas personas, en acogerles. Hay múltiples acciones e iniciativas sociales que están surgiendo para ayudar a los inmigrantes sirios. Esta es una de ellas. Un grupo de amigas decidió recoger ropa y en 15 días estaban llevando un tráiler con 10 toneladas de alimentos y de ropa a Budapest. Pero no hace falta ser un santo y no hace falta ser un Nobel, no hace falta ser un Superman. Los pequeños actos son los que cambian el mundo, igual que miles de granos de arena hacen un desierto. Hacer un favor, sonreír, mirar a una persona en la calle, hacer un gesto amable, una palabra amable, cambian la vida de las personas. ¿Os habéis parado a pensar que quizá mirar o sonreír a una persona que está pasándolo mal puede darle la ilusión suficiente como para seguir adelante? Lo mismo ocurre con los animales cuando están abandonados y se les adopta. Les cambias la vida y en el fondo todos somos seres vivos. La vida la vivimos muy deprisa pero hay un momento en el que nos paramos, nos paramos a pensar y cuando renovamos la vida va mucho más lenta. Ese es el momento en el que miramos atrás y analizamos lo que hemos caminado. Yo crecí con una frase de mi padre. Si tuviera 18 años y me pusieran en la vida con todo lo que sé, a mí me gusta darle la vuelta y pensar ¿qué consejo le daría a mi yo de 18 años? Hace poco llegó a mis manos un documental Later in that same life. Este documental es un documental de un joven que se grabó a sí mismo hablando a su yo futuro, a su yo mayor. 38 años después el mismo yo con 56 años le responde y de toda la pieza me quedo con un consejo, el consejo que le da el de 56 al de 18 y le dice estate todo el tiempo que puedas con las personas que quieres porque en algún momento no estarán ahí. Cuando me invitaron a dar la charla Ernesto me hizo esa pregunta ¿qué harías si volvieras a nacer? Y la respuesta surgió rápida, fuerte y clara como si se tratara de un torrente y la respuesta fue si volviera a nacer daría más oportunidades me daría más oportunidades a mí misma a mis habilidades a mis sueños a las situaciones en las que me he encontrado en la vida pero sobre todo a las personas. Y ahora os pregunto cerrar los ojos y pensarlo un momento si volvierais a nacer ¿a qué le daríais una oportunidad? Y lo más importante ahora en este instante en este momento en este preciso momento de vuestras vidas ¿a qué no le daríais una oportunidad? Gracias. Aplausos 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 Aplausos